Aquí hay muchos productos, tenemos la yuca oral, la yuca moral, la calidad de yuca, pues. Entonces, esto es algo bueno que está implementando el gobierno para los productores, hermano. Aquí estamos llegando directamente al productor, al consumidor. Aquí estamos dando la libra a 22.80, la libra de frijol, cuando en el mercado está 30 hasta 32 Córdoba. Tenemos actividades prácticas de elaboración de concentrados caseros, tenemos jornadas de vacunación, de vitaminación, tenemos la clínica móvil de LIPSA para hacer exámenes de laboratorio. Están aquí a la disposición todos los materiales y toda la herramienta para hacer inseminaciones de cerdo, por si el productor quiere y para que tenga conocimiento también.